un nuevo video de populares sb un nuevo emoción que te amo yo chico asi es agradeciendo a Dios por un día mas de vida que nos tiene aca y gracias a Don Will que nos recibe siempre con aquella alegría y a la niña Betty y a toda su familia entren bienvenidos pasen pasen que pasa bueno pues amigos populares sb la verdad que me esta arruinando los architos es mucho sol dandole la bienvenida son las damas primero Eduardo que conste las damas primero y después los damas pues dandole la bienvenida a cada uno de nuestros amigos suscriptores los damos como es dama vacilamos ah caballero estoy esperando ahí que todos nuestros amigos suscriptores que inviten a los demás a sus familiares amigos a compartir nuestros videos de populares sb bendiciones a todos los que nos estan apoyando gracias por sus comentarios por sus lindos y por los malos comentarios gracias asi es hay decirles que les apreciamos mucho y gracias por su apoyo gracias por los comentarios que ya han dejado ahí gracias a todos los que ya nos estan siguiendo y dicen yo me suscribí cuando habian 6 suscriptores o cuando habian 10 o cuando habian 18 gracias gracias a nuestro padre por darnos un dia mas y la verdad que esta bien rico en sol vieron que rico gente aqui yo tambien bien sabor bienvenida a todos los amigos que se han suscrito a nuestro canal populares sb e invitar a aquellos que no se han suscrito pues allí este compartan ya los que ya estan suscritos compartan ahí con los amigos compañeros de trabajo para que nosotros vayamos escala por escala asi es iniciamos de cero ya llevamos como 230 segundos que yo vi ahorita ya de ver mas asi que gracias y que Diosito me los bendiga asi es como viene Chely yo Andres la bienvenida a los amigos suscriptores y tambien primeramente gracias a Dios porque nos ha permitido este llamado de estar aca y pues invitarle a los amigos suscriptores que no se pierdan nuestros videos pues que nos sigan que los que no se han suscrito que se suscriban a nuestra pagina populares sb va a pegar la carrera va a pegar la carrera y que nosotros la sigamos también dice va que eres que te sigan venga la carrera es para allá que los amigos la sigan así es también pidiéndole siempre el apoyo a cada uno de nuestros amigos para que se suscriban en aventuras sb por favor y que dice Mincho como vino Botiquín en populares jajaja se va bautizado ya lo ha visto fue bautizado ahí para todos los que dicen no me gusta que diga así o algo quien vaya a decir eso va vayan a ver el video ahí como lo bautizamos bueno pues tengan muy buenas tardes amigos suscriptores de populares sb aquí dándole gracias a Dios por otro nuevo día que Dios nos ha concedido estar aquí reunidos todos y gracias a Don Will por darnos el apoyo siempre aquí en su casita gracias Jochi de nada y esperando que siempre nos sigan apoyando aquí en populares sb pues poco a poco vamos a ir creciendo día a día y vienen cosas diferentes verdad a diario gracias por suscribirse y espero que compartan su video y le den un like así es bueno pues ay amor ay amor decile ay amor divino no él no él no es que le simple simplemente pero así la ama oye lo que dijo dale en vez de él ganársela se pasa siga siga que lindo está el paisaje hermoso precioso que hable mayerly de ahí lo enfocamos bueno pues como dije es verdad primeramente darle las gracias a Dios buenas tardes chicos y bienvenidos a todos los amigos suscriptores darles las gracias por estarnos apoyando en este canal ya que es un proyecto que tenemos y pues decirles que por favor sigan con nosotros que nos ayude a compartir nuestros videos dándoles like gracias y bendiciones para todos ustedes así es lo que dijo carito del paisaje lo vamos a ver ahorita super hermoso chicas un ganado que dijera caro que quisiera que fuera de ella no es mío como así caro explícanos el ganado más tarde me lo pago llevando vamos a ver si es cierto pero es fácil ya no anda ya no anda ya no anda ya no anda ah pues yo ya no anda ya los dejo no amigo no tengo hay mostacillas agarradas para los que digan ayuda no no tengo dice caro ahí me disculpa si este video se ve borroso o no porque casi no veo la pantalla el sol esta bien fuerte gente es bonito porque nosotros somos chuladas los hombres están enfrente hermosura porque el reflejo porque muchas solas no vas a hacer que estamos enojados no 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 como van a creer eso si nosotros venimos con las pilas puestas así es y alguien si se pregunta que no estoy yo no estoy en iglenda pues vamos por acá esta la tortuga buenas tardes tortuguita otra vez otra vez si empezamos con los que ya estaban pero ya van a venir primeramente dios a veces pueden venir unos antes la siguiente vez ellos pueden venir más tarde así pasa eso explíquenos un poco mire que bonito se ve todo el puño de gargita blanca que lleva su papel para los nuevos que no saben vayan ahí a suscribirse a aventuras sb y puedan seguirnos apoyando en la serie también a la página de aventuras sb en facebook y por favor comparte este nuevo proyecto en populares sb no sé dónde ahorita con nosotros ah no no está 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 si bien tranquilo con una chica así es pues si sigamos explican ahí sus personajes pues ahí mi personaje es de la india amarilla pues no este hacemos lo que podemos de imitar medio la voz ese es mi papel y se hace lo puro vivo ahí es lo que uno pueda hasta los gallitos lo bueno es que ahí les gusta esa serie que estamos haciendo las niñas puritas les gusta ahí a los amigos así es maruja bueno pues yo estoy desempeñando pues igual le estoy echando ganas estoy intentando no es que me va a salir tan exacto como es pero igual lo estoy intentando pues es el de la maruja la maruja mi papel que llevo es la hermana de Mincho de Mincho la niña purita lleva el papel de bueno pues yo allí llevo el papel de Pablito y el de Sendado el otro que se inventó allí Don Wilba con Jonathan pero allí vamos a echarle ganas primero yo a hacer el propósito de salir adelante y recuerden pues que todo lo que nosotros hacemos lo hacemos con un esfuerzo para ustedes para que se diviertan y pues ahí vamos ah si es ahí van a ver el papel como lo desempeñan y Mayerly que papel lleva yo soy la modelo oh modelo que nunca paga hermana de Glenda hermana de Glenda y cuñada de Eduardo Eduardo yo? si no pues ahí amigos de sus historias populares la verdad pues mi papel es de ser esposo de Glenda y ser cuñada de la Mayerly vaya ahí vaya ahí vayan a apoyar a estos chicos que están ahí en espera con todo y ahí van en es ah ay ellos hacerle haciendo daño en los que hacen dicen mande mande ahorita solo soy esposo de Glenda y después puedo ser amante ¡Empezamos a cantar ya! Buenas tardes, tortuguitos, otra vez, otra vez. Buenas tardes, tortuguitos, otra vez, otra vez. Para todos los que se están preguntando, ¿dónde está la niña purita? Aquí está. ¿Dónde estaba Jonathan? No es una casa. Porque fue a comprar un par de guinas. Se le reventaron al camino y le compró nuevas. ¡No sean maleducados! ¡Ale bienvenida! ¡No, aquí estaba oyendo la mierda! ¡No la mira todavía! ¡Oye, es el sol! ¿Qué son? ¡Los ojos verdes! ¡Los ojos verdes! ¡Ay, los ojos verdes! Solo porque le miran la camisa verde a las nubes, se le queda bien. ¿Qué pasa? Es como este, la niña purita, es como este, ojos blancos, por eso... ¡Ah, con razón afecta! ¡Labando cántaro, te cayó lejilla! Sí, así, güey. ¡Ya estuvo ahí, güey! ¡Ya estuvo ahí, güey! ¡Es que fue a hacerle la limpieza de los centavos! ¡Ay, con razón! ¡Ay, que ya no me esté divulgando! ¡Divulgue! ¡Vamos! ¡Bienvenida a nuestros amigos! ¡Bienvenida a nuestros amigos! ¡Rica! ¡Sí, rica! Primeramente, darle la bienvenida a todos los amigos suscriptores de Populares SV a un nuevo video. Mis disculpas por la llegada tarde, pero fueron por problemas... ¡Ajá, además alguien estaba ahí por la esquina! ¡Ajá! ¡Ajá! Y espero que este proyecto, pues, se llegue a lo que nosotros, a la meta que nosotros hemos puesto para este canal. ¡Así es! Como ya vieron ahí, y también pida el apoyo para su serie. ¡Ay, así es! También pidiendo ahí a todos los... porque hay unos suscriptores, tal vez, que no conocen, o también no desconocen, la serie de la Niña Purita, pues, no sé, ya próximamente van a subir los videos... ¡Nuevamente! Y van a darse cuenta de lo que yo les estoy hablando, y pidieron el apoyo para todos los suscriptores que nos están apoyando en Populares SV. Así es, ahí decirles de que, por favor, siempre, siempre traten la manera de compartirlo con sus amigos en Facebook, donde quiera que sea, compartir ahí, porque ahí también estoy tras de cámara cuando ellos andan grabando en Aventuras. Lo que en Aventuras no se ve, se ven Populares SV. ¡Así es! Ahí se ven raspones, caídas de todo, de todo, de todo. ¡Ajá! Ahí completito lo que dicen, tras de cámara, ¿qué hacen? Ahí voy a estar yo. ¿Una qué? Una avioneta. ¡Una libélula! ¡Avioneta! ¡Avioneta! ¡Papá, ya se fue! ¡Ay, la cariña! ¡Adiós! ¡Miren, solo ha venido Jonathan, cuando venga Glenda le vamos a cantar! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Yo creo que los que vinieron tarde ahora y ocho en el próximo video lo vamos a poner ¿Qué le ponemos un rato ahorita aquí a Jonathan, ahorita, por venir tarde? ¡Ven a la cocuete! ¡Ven a la cocuete! ¡Ven a la cocuete! ¡Ven a la cocuete! ¡No, alteres! ¡Ven a la cocuete! ¡No que venga! ¡Ven a la cocuete! ¡Ven a la cocuete! ¡Ven a la cocua! ¡Ven a la cocua! ¡Ven a la cocua! Vaya a todos que vengan a estar yo de delante le voy a poner una penitencia. ¡Ay, miren! ¡Miren! ¡Eduardo prefiere estarse quemando para darle la cachucha a la mayoría! ¡ay! ¡Sí! ¡A si es el amor! bueno ahí está quemando los ojos verdes y la otra está en la cachucha bien bien relax morados no pues quiero ver el guardo se cambia ni que fuera gato como él le gusta a él le gusta la mola se agolpe en cámara en cámara se vio se vio cuando las reuniones en populares se ve todo así que ahí se vio mira ella no pero al bicho se lo maltrata hasta la camisita de las tiras todo como que el muñequito de un le lo agarra así de títeres buenas tardes tortuguita otra vez otra vez buenas tardes tortuga otra vez ahora que baile que baile otra otra ayer es un marinero con este bonito traje que parece el carpintero anoche yo la vi vestida de azul en palpa morando en la cintura para pa 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 hola hola bueno darle y pedirle disculpas cuidado 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 bien